Nosotros hemos venido defendiendo las banderas del peronismo en estos últimos años, reitero, con aciertos y con errores, pero fundamentalmente poniendo el cuerpo y haciéndonos cargo, y simplemente hemos logrado armar una lista con gente joven, con nuevas ideas, y que está dispuesta a seguir trabajando por el peronismo, no a empezar a trabajar hoy, sino a seguir trabajando, porque nunca hemos dejado de hacerlo. Así que también coincidir con los nombres que se han dicho en esta mesa, y sumar el resto, porque hay muchos compañeros que también fueron parte del peronismo, como lo fue Venegas, como lo fue Puni García, es decir, todos han tenido una parte en la historia del peronismo y seguramente también han dejado alguna huella. Así que, por supuesto, que la amplitud que se reclama y que nosotros creemos que ha estado, la vamos a seguir manteniendo, la haremos notar más seguramente, si es que ha faltado a lo mejor alguna claridad en alguna convocatoria, y pedirle a los compañeros que vayan a votar, fundamentalmente eso. Las escuelas van a tener, en el caso de Necochea, 8 mesas, y en que en 4, o sea que la elección va a ser muy rápida. Pedirle a los compañeros que se tomen un minuto para ir a votar, a participar, porque más allá de algunas diferencias y cuestiones que pueda haber, creo que nos va a hacer muy bien esta interna, porque va a dinamizar al partido, lo va a reactivar y además le está dando la posibilidad a los compañeros afiliados de que participen con algo central como es la democracia dentro del partido y poder elegir a sus autoridades locales.